¿Qué es la Junta Inicial? Porque es un proyecto que para nosotros es interesante. La doctora Neusauri, que trabaja en Valencia con el grupo del doctor Marco Chover. El doctor Sergio Abanades, aquí a mi izquierda, director médico de la clínica Omega Z, una clínica de medicina integrativa en Barcelona, con la que nosotros, pues, lógicamente colaboramos mucho porque nos pasamos muchos pacientes que, lógicamente, no pueden ir de un lado para otro. A mi derecha está la que va a ser la secretaria y tesorera de la organización, que es Ángeles, mi querida Ángeles Cedón, porque ella tiene una enorme experiencia en lo que es la gestión de empresas. Y es absolutamente importante tener a personas de su calibre en llevando las cosas de estos temas, como bien conocéis. La doctora Alejandra Menaza es médico internista, es psicoanalista, pero además, aparte de una excelente poeta, es algo que para nosotros es importante porque es perito médico. Uno de mis principales preocupaciones en esta primera fase, que diré dónde empieza y dónde quiero que acabe mi labor inicial, es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica de nuestras acciones, la seguridad jurídica de nuestros pacientes. Porque muchas veces señalamos la seguridad jurídica propia, pero también debemos estar atentos a que las prácticas que se hacen en este campo sean prácticas seguras para nuestros pacientes, teniendo en cuenta que algunas veces esto puede también peligrar el buen nombre de todos. Y la necesidad de tener peritos que conozcan este modelo y trabajen y protejan este modelo. Y por último, aunque está al fondo, para nada, está cerca de mí porque es nada más y nada menos que una de nuestras enfermeras de la clínica de donde trabajamos, la clínica de medicina integrativa, que es María Isla Faulín. Muchos de vosotros quizás se sorprendan, he tenido opiniones de todo tipo, cuando uno de los artículos de constitución de esta sociedad abre el espectro al equipo de trabajo. Es muy importante entender, desde mi punto de vista, que todo este modelo está alejado de la idea de jerarquía, de la idea de los egos, de la idea de que unos mandan más que otros. El principio de jerarquía se ha acabado en medicina integrativa. Cada uno tendrá la responsabilidad que marca la ley, pero la actuación es global. El principio de competencia es el que predomina. Y esto nos permite abrirnos a otros profesionales universitarios del ámbito de la salud, que colaboran en un equipo, que trabajan en un equipo que nos hará fuertes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.